¡Qué buenos bailarines! ¡Qué buenos! Esta noche han llegado los mejores bailarines para esta fiesta Bienvenidos los amigos de las piedritas Buenas noches, buenas noches a todos ¡Arriba, arriba, arriba vamos! ¡Oh, chavos días! Para los amigos de Santa Fe Villa Guillermina Por ahí anda nuestro amigo ¡Salvamos a toda la barra de Santa Fe! ¡Vamos! Así se baila, así se baila con alegría La barra de papas cejas La barra infaltable Que siempre hace a la banda los fabulosos ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Y seguimos, seguimos Y enganchamos ¡Más, más! ¡Oh, jaja! Según una fiesta de campo Va llenando una bolada En su lento ocasión Tiene para alta la bailanda En la zona de bandera Es paisán agricultor ¡De mogol, que no la habitador! ¡Y en mi pueblo es donde llena! ¡Ahí me gusta, ahí me gusta! Para la gente en Sachayo Un saludo grande para los hermanos santiagueños ¡Arriba! Para la gente presenta ¡Para la gente presenta! ¡Porque llora, llora esa cabriola! ¡Arriba! ¡Para los adores!